Tremendo accidente protagonizó una camioneta luego de impactar a una motocicleta. Esto ocurrió sobre el cruce de la avenida Aviación y la calle Ocampo, en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan. El conductor de la camioneta perdió el control de tal manera que subió a la banqueta para después volcar. Tanto el conductor de la camioneta como el de la moto resultaron lesionados de manera grave, por lo que fueron trasladados de emergencia a un puesto de socorros. Sí, lo que pasa es que acá, a un semáforo antes, en las vías del tren, el chavo de la Nissan se le quiso meter al de la moto, y como el de la moto no lo dejó, lo quiso aventar. Y el de la moto alcanzó a estabilizar allá atrás, y el de la moto empezó a acelerar para llegar aquí, pues para tratar de salir, pues. Y cuando iba llegando aquí, aquí a donde está el camellón, el de la moto iba acelerando, el de la Nissan se le pasó al otro carril, y lo aventó hasta, pues lo aventó, pues. Y por eso fue a dar la Nissan hasta allá, y la motocicleta quedó aquí tirada. Entonces fue intencional. Fue, fue queriendo, sí, fue intencional. Con imágenes de Arturo Vázquez, e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.